¿Qué es la estrella de Michelin? Tenía siete años cuando decidí ser cocinero. O sea, tardía no, es vocacional. Es el hecho sencillo de focalizar el poco talento que tenía en algo que se me daba bien. Era muy fácil que no se suba a la cabeza porque yo no sabía lo que era una estrella de Michelin. Me lo contaron a posteriori y dije, ¡ah, qué bien! Y luego vi la dimensión que tenía y vi todo lo que representaba. Pero es un premio de reconocimiento, que no tienes que tomártelo más allá de lo que es, que es algo muy bueno. Pero que te premien a lo que estás haciendo y te están diciendo, sigue haciéndolo muy bien y no te vuelvas loco. Este es el mensaje justamente, ¿no? Pues hay que tomarlo así, sin más. No, 100% cocinero. Presentador o jurado es un hobby muy bonito que aparte tiene el premio de poder divulgar cocina a mucha gente. Y lo de la estrella, más allá de las Michelin, no sé a qué te refieres. A ver, lo primero es un reconocimiento. Y hay que verlo así. ¿Quién no quiere que su tarea esté reconocida y que le den un valor especial? Es eso lo que tiene, ¿no? Te están posicionando en un mapa gastronómico, están diciendo que lo haces muy bien, que tu casa merece desviarte e ir espesamente a comer. Y nosotros nos pierdamos por tener la tercera, lógicamente nos encantaría tenerla cuanto antes mejor. Estamos luchando para tenerla cuanto antes mejor, pero a su vez con los pies en el suelo. Yo cocino todo el día. O sea, hay mucha gente que viene a casa y te dice, ah, pues si estás aquí. Yo ahora me quedo sorprendido porque pienso que lo raro es que esté por ahí, ¿no? Lo normal es que esté aquí. O sea, me paso más horas aquí que la pera limonera, se me tiró el día aquí. Y mi vocación y lo que más me motiva y lo que me llena y lo que me hace sentir orgulloso y realizado es cocinar y hacer platos, que es mi virtud natural, es mi talento natural. O sea, que eso, ni la tele ni nada que pueda hacer me desviará a una pieza de ese camino, que es el de hacer cocina y el de ser cocinero. Y está claro que Masterchef le habla a una masa social que antes quizá no valoraba tanto, no solo la alta gastronomía, sino la variedad gastronómica que tenemos, la calidad de producto, el hecho de que cada campanario tiene un plato tradicional. O sea, estamos divulgando gastronomía. En mi restaurante cocino para 50 a mediodía noche y llegas a esas 100 personas al día, 80 personas al día. Con Masterchef directamente llegamos a 3, 4 millones indirectamente, pues imagínate, porque televisión española se emite en todo el mundo, ¿no? Creo que es necesario, porque antes decían que era una moda y es la estupidez más grande que se puede escuchar, porque la gastronomía de nuestro país es buena de antaño, de viejo, y encima tenemos la suerte de tener una agilación de cocineros que son la leche en vinagreta. O sea, que hay que divulgarlo, hay que hablar de ello, y lo que más nos llena Masterchef, independientemente de que la gente, pues ha ganado este, ha ganado el otro, eso no le damos importancia, por lo menos el jurado, sino el hecho de que llegamos a una gran disparidad de personas, a un gran abanico de gentes que están adquiriendo la gastronomía para ellos, lo están conociendo, y eso es genial. Hablamos de cocina todo el rato, es un programa de cocina, tiene una pequeña parte que es de entretenimiento, lógicamente la televisión o entretienes o aburres, si aburres te echan, o sea que hay que entretener. ¿Habrá alguna miradita con él o intentaremos que los aspirantes perciban la dureza de nuestro oficio? O sea, nosotros somos el reflejo, somos maestros, somos profesores, somos jurados, y somos cliente que paga, y entiendo que esa mínima parte que hacemos de entretenimiento tiene que estar, porque la gente para que vea Masterchef y adquieran esa cocina para ellos, tiene que ser un formato entretenido, porque si la gente cambia el canal y de cocina ni se habla ni leches, o sea que es lógico. No es un papel, o sea, la gente me dice ¿haces de malo? No. Seguramente es un poquito más estricto que en mi cocina, pero lógicamente porque hacemos de cliente que paga, o sea, tienen que percibir esa dureza del cliente, o sea, a un cliente le pones un plato malo, sencillamente no vuelve, y no te paga, y te dice esto es una mierda, ¿no? Pues intentamos que ellos perciban esa tensión, esa exigencia, que creo que no es dureza, es lo que te exigen el cliente, sin más, ¿no? Yo me pongo muy serio, me lo creo lo que digo, porque realmente lo vivo, pero no me soy de alguien duro, ni malo, ni el risto mejillo de la cocina, no. Pepe es una persona que lo dice, que dice lo mismo, pero con más ironía, está de vuelta, yo aún me falta un poco de camino, él es más viejo, lógicamente, me falta camino, y él ya lo ha vivido, ¿no? Y Samantha, pues es la unión de los dos, eso. Cada uno hace su papel real, o sea, no impostamos nada. Guión creo que hay el mínimo necesario para que el jurado pueda transmitir la información de cómo se van a realizar las pruebas, los tiempos y demás. A partir de ahí, no es que nos dejen libertad. Tú no puedes guionizar a un cocinero. Hemos aprendido un montón. Nos han enseñado a hablar, a estar más relajados, a dónde tenemos que llegar para que sea entretenido, porque somos cocineros. Pero hay mucha parte de Pepe, Samantha y Jordi en ese jurado que es 100% real. Yo soy guapo por contraste, porque tengo al lado al señor este, a Pepe Rodríguez Rey, que entiendo que tiene su público, entiendo que tiene su gracia, y que tiene su tirón y que... Bueno, que hay chicas que le ven algo, que yo no sé lo que suelo ven. Y por contraste, parezco más mono que él. Pero nunca he sido guapo, me han llamado guapo a partir de que salió en la televisión. Y eso hace que yo no me lo crea. O sea, soy resultón, eso sí, no te voy a negar. Tengo una voz potente. Y creo que a alguien, a chicos y chicas les gustará ese punto... Pero más allá de eso, no me creo nada. Eso no lo entiende ni Cristo. En serio, o sea, creo, sinceramente, que más allá de mi papel de cocinero, más allá de lo que hacemos en Masterchef, mi vida no le importa cero a nadie. O sea, que cuando veo una revista de corazón, no lo entiendo. En una revista de cocina lo puedo entender, en un libro de cocina también. En una revista del corazón, yo que tengo menos gracia para ligar y soy más soso que la leche ligando, que nunca me he entrado a una chica y le he dicho guapa, tal, voy a hacer un cachondeito. Pero serio, eso hay que decir, mira, me gusta esta chica, voy a... No sé. Pepe tiene gracia. Yo ninguna. No, es una broma, leches. A ver, no es una broma, no, Natalia es una chica de una mira muy atractiva y que es muy mona y que el hecho de que ella vea que te acercas y que ya la ves que está así, oye, pues te levanta para arriba y te sale a hacerle la gracia. Samantha el otro día le dijo Ángel, torero, guapo, machote y nadie se percató de que Samantha le estaba echando unas gracias a Ángel. Yo escucho cosas de machismo y de cosas que me parecen una estupidez. O sea, lo machista es decir eso, justamente, ¿no? Si buscamos un equilibrio y buscamos equidad entre los sexos y tal, creo que la gente se tiene que expresar libremente, sin herir a los demás, sin faltar al respeto y que si tú en un momento dado dices, qué persona más guapa, qué persona más atractiva, eso no tiene que ser ni síndrome de ligón ni síndrome de machista. Me parece que quien dice eso es justamente el que está siendo machista o feminista, sexista o por el general. Yo creo que lo hemos visto. ¿Dónde te acuerdas la bomba de sangre de Aniuska? Es que no me parece un león con Begama, me parece un plato fallido como el león con Begama. Lo malo no es hacer un plato fallido, sino perder la gran oportunidad que supone estar en el Masterchef por no haber sabido gestionar ese tiempo que has tenido, ¿no? Creo que es más la rabia que siente el aspirante y la impotencia que no lo que le podamos decir nosotros que al final es la opinión de alguien que está zumbado y que tiene criterio, pero que te lo va a decir de una forma u de otra. Gracias.